Un momento de reflexión y análisis en enfoque. Mientras todos andan ofuscados por las cifras de inseguridad, por la violencia en los estadios y por la manera de engordar el cochinito de los cerarios estatales y municipales, hay cosas que parecen pasar por alto. Ahí tienen ustedes al muchacho ocioso que arrojó una lata, fíjese, una lata explosiva al Centro de Desarrollo Infantil Número 12, allá en San Nicolás. Claro, no pasó del susto, pero ojalá que no quede en el puro susto, porque eso de que fue una puntada del chamaco, está más difícil de creer que las cifras nacionales del combate a la inseguridad. Si tanto se requiere erradicar el bullying en las escuelas, a ver si también investigan esto, que de plano parece bullying, pero esa vez, ¿sabe qué? Fue contra una escuela. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo!